Pues nada, bueno, empiezo con lo mío, va. No, empiezas con lo tuyo gracias a mí, porque te recuerdo que si no llegas a ser por servidora, ahora mismo estarías muerto. Hombre, decir que si no llegas a ser por ti ahora mismo estaría muerto, ¿igual es exagerar un poquito o qué? No, de excesivo nada. Tú lo sabes y yo lo sé. Otro día, otra guerra. Me pregunto cuándo podré volver a casa con mi familia. ¡Morís, claudoros cojones! ¡Volvés a Berlín! Dios mío, un civil en la línea de fuego. ¡No, al suelo! ¡Oh, ya! Dios mío, me ha salvado la vida. Solo hacía mi trabajo, chaval. Dios, qué mierda. Espera, 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 pero un momento que nos estamos columpiando todos mucho. Es que eso no fue así. ¿Cómo que no fue así? Perdona, pero lo recuerdo como si hubiese sido esta mañana. Es que ha sido esta mañana. Ha sido esta mañana. ¡Al suelo! ¿Qué haces? La próxima vez, ándate con más ojo. Que no voy a estar siempre aquí para protegerte, chavalín. Gracias. Supongo. Bueno. Son pequeños matices en importancia. Sí, claro. Son pequeños matices, claro que sí. Puedo empezar ya con lo mío, salvadora de mi vida. ¿Puedo empezar ya o no? Todavía no. Todavía no. Gracias por ver el video.